Bueno, estamos aquí en Mangeu, en el centro de Roma de Osoma. Vamos a hacer una rutita de caballo. He ido a bicicleta desde Mangeu. Y después tenemos un tour de mountain bike por la zona. Aquí tenemos un amiguete. ¡Hola! ¿Qué pasa? Hola Titi. Ahora vamos a comer. Un juguete que hemos traído. ¡Ay! Chau! Hola Tieta el... Muy bueno. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Es más allá 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 Calimero Es más allá Es más allá Es más allá Está preparando ya los caballos Es más allá ¿Cómo? 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 Es más allá Es más allá Es más allá Vuelve a la red Criado Zeno Zeno Ejumen Eso es Es más allá Se más allá ¿Tú? Ya ¿Tú? Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.